Muy buenas tardes, le habla Hansel Petroni Ruiz Hemos completado todas las fases finales de las investigaciones que hicimos en República Dominicana y en Italia en cuanto a la muerte de Toniato Severino, el italiano que fue asesinado en las terrenas Hemos recabado todos los elementos, todos los indicios que llevan a una sola dirección y esa sola dirección lleva a Rosili Santana Capellán, la compañera sentimental de la víctima Sabemos que tenemos dos nacionales haitianos que han sido acusados injustamente de un crimen que no cometieron Pedimos la pronta liberación de estos dos jóvenes, no hay un solo elemento con lo que le den a la víctima No se encontraban en la zona el momento en que fue asesinado Toniato Severino Salieron negativos en la balística, hay una pistola que pertenecía a Rosili Santana Capellán, una 9mm que no se encuentra Muchas gracias ¡Gracias!